Andándome yo paseando Por las tierras del jazmín Que por estar almorzando Se me fue mi jabalí Andándome yo paseando Por las tierras del jazmín Que por estar almorzando Se me fue mi jabalí Señora su jabalí Dígame quién se lo dio A mí nadie me da nada Mi dinero me costó Señora su jabalí Dígame quién se lo dio A mí nadie me da nada Mi dinero me costó Andándome yo trabajando Por las orillas del cerro Se me fue mi jabalí Porque me hizo falta el perro Andándome yo trabajando Por las orillas del cerro Se me fue mi jabalí Porque me hizo falta el perro Música Música Señora su jabalí Mire cómo va corriendo Por miedo de los balines La colita va moviendo Señora su jabalí Mire cómo va corriendo Por miedo de los balines La colita va moviendo Música 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 Música